pues ahora me vine a querer comer una birria aquí en la polar esta birrería que desde 1934 vende una de las mejores birrias pero que me encuentro con que pues está cerrada yo nunca había este en todos los años que había venido pues había visto que estuviera cerrada y el día de hoy está cerrada no sé qué haya ocurrido ahí hay unos sellos vamos a ver de qué dicen los sellos no sé si alguien de ustedes sepa qué onda dice que hubo un homicidio un homicidio y con dos detenidos aquí en la en el restaurante de la polar entonces el día de hoy pues está cerrado después de tantísimos años que hemos visto aquí que están vendiendo y todo pues ahorita no no está abierto la polar debido a eso no sé que haya ocurrido no sé los detalles solamente ahorita que vine para acá pues se encuentra cerrada a la birria si la la birrería la polar ahora sí que no no tenemos más datos eso es lo que ahorita me estoy encontrando al querer venir a comprar este es una birria no pero pues no está cerrada debido a esos acontecimientos que menciona ahí la fiscalía general de justicia si tienen ahí alguno alguno alguien que tenga información o algo pues lo puede dejar en sus comentarios en los comentarios pero pues bueno está cerrado este lugar lamentablemente se ocurrió un hecho lamentable no donde alguien perdió la vida